Mira, viene el cantante este que tanto te gusta, hermano. Sí, ya lo vi. Ya estoy por aquí metiendo los datos de la tarjeta para comprar las entradas. Lo estarás haciendo desde una página de comunicación segura. De comunicación segura. Y eso cómo lo sabes. Arriba, en la barra de direcciones, HTTPS. Esa S es importantísima. Es la que indica que la comunicación viaja cifrada. Esta no tiene ninguna S, hermano. Esto puede ser más inseguro que si el cantante se pone ahí delante de miles de personas a decir su código PIN y su contraseña de seguridad. ¿Te imaginas? 741 es mi código PIN. 741 es mi contraseña. Es la forma de acceso a mi información. Para la cuenta del banco, para el correo, para el correo, para la cuenta del pego. Y para el Twitter también. Es la forma de acceso a mi información. ¡Gracias! Gracias por ver el video.